Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Cristina y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer este maquillaje que llevo hoy y os voy a hablar de la paleta que me tiene enamorada la Nauti de Huda Beauty Bueno, pues esta paleta llegó a mi vida en mi cumpleaños hace pues como dos semanas cuando mis amigas me la regalaron después de darle mucha lata mucha lata para que me la regalaran es una paleta que nada más la vi, la necesité es así, no probé sus sombras, no fui a verla en ninguna parte simplemente la vi en internet y dije, esta paleta tiene que ser para mi y la necesité, pero ansia viva y bueno, me gustaría haceros una reseña y una review de esta paleta para ver si después de haberla utilizado y haberla analizado me quedo con ella o no, ¿vale? La paleta en sí es esta, se llama Nauti es una paleta de la marca Huda Beauty y es una continuación de la paleta New que la tengo aquí para enseñarosla que es esta y que ya me habréis visto más de un maquillaje con ella porque me gusta mucho, la utilizo bastante y es una paleta de tonos Nude con glitter prensado satinado y sombras mate ¿vale? esta me encanta, me encanta es una paleta que me flipa y esta es como la han pensado como continuación de la New está la New y está la Nauti ¿vale? son una continuación una de la otra esta es como de cartón duro ¿vale? la New pero de buena calidad y esta es como de plástico ¿vale? es como un plástico duro o algo así como digo, se llama Nauti y esta salió el año pasado bueno, ya no puedo decir el año pasado claro, porque ya estamos en 2022 salió en noviembre de 2020 si no me quiero equivocar ¿vale? y yo la he descubierto sobre junio de 2021 y ahora estamos en enero de 2022 así que bueno como hace dos años un año y algo en noviembre de 2020 vamos salió esta paleta y bueno, pues es edición limitada o eso pone la marca pero la selección limitada pues está durando mucho me parece porque ya lleva bastante tiempo en el mercado pero bueno todavía la podéis conseguir si os gusta cuando terminéis de ver este vídeo y la queréis no tardéis mucho por si acaso por si acaso ¿qué más deciros de esta paleta? esta paleta tiene combina marmolados o sea marmolados es como mezcla de dos sombras tipo mármol mates y satinados y también tiene como un glitter ahí prensado también ahí y también tiene una sombra muy especial que es la sombra en gloss ¿vale? que a primera hora no se entiende mucho pero que después a lo mejor pues puede servirnos para según dice la marca es como un multiuso ¿vale? ahora os explico os la voy a enseñar en un clip tal cual porque la he toqueteado he hecho swatches y todo eso y ahora mismo si os la enseño pues va a estar toqueteada me he maquillado entonces la voy a ir enseñando aquí como es tal cual o casi tal cual porque algo he tocado ya la enseñé en el vídeo de regalos de mi cumple y toqueteé algunas pero bueno ahí os la enseño y y os voy a ir enseñando los swatches de la paleta ¿vale? según su orden bueno yo la tengo aquí que ya veis que la he usado la he toqueteado bastante os voy a enseñando por aquí los clips ¿vale? donde he grabado los swatches Filthy Passion Shameless Please Me Hypnotic Heart Antime Irresistible que no sé cómo se dice en inglés Flower Power o Power yo soy española os lo voy a decir tal cual ¿vale? Rogue Spacey Arrows Tantric Nautic Provocative ¿Provocative? no sé ¿Cómo se dirá Provocative? no sé Provocative Provocación ¿no? Desire y Juice bueno y la más especial es la Slippery ¿vale? entonces os voy a dejar ahí los swatches de todas las sombras ¿vale? en los clips y bueno me parece que la calidad de las sombras lo estaréis viendo en los clips de los swatches que lo estoy haciendo a la misma vez que lo estoy hablando es muy cremosas son muy cremosas muy pigmentadas e incluso las sombras que son como muy claritas tienen bastante pigmentación la verdad es que son brutales la que es un tipo gloss ¿vale? según la marca la podemos utilizar como colorete como gloss de labio como para los ojos para los ojos no la veo yo mucho el concepto porque yo creo que eso se tiene que cuartear lo más grande pero bueno para tipo así un día que te maquillas y dices ah por los labios muy sutil te echas el gloss y fin y pues mira oye pues si en una paleta lo tienes casi todo o que no tienes colorete has ido de viaje y se te olvida el colorete haces así te pones un poquito de gloss de este así y ya tienes un colorete en cremita o algo así o sea que el concepto al principio me parecía un poco chocante pero luego pues le veo la utilidad ¿vale? para mí las sombras más especiales ¿vale? son la Passion porque bueno a ver si a ti no ahí la veis que está ya usada porque la he mezclado pero es un no llega a ser duocromo es como marmolado ¿vale? y es un tono como pues eso duocromático pero no llega a ser duocromático porque no tiene ese efecto según cuando lo veas ¿vale? sino que es más bien un tono neutro pero bueno que me encanta la Chambless que no la he utilizado para este maquillaje pero que me flipa también miras que bonita es y la Desail que mira la pigmentación brutal de estas sombras no os voy a enseñar más porque os la he enseñado en Swatch y no creo que sea necesario me la voy a limpiar porque si no lo voy a llenar todo y la verdad es que yo digo brutal tiene un espejo súper grande ¿vale? con el que te puedes maquillar perfectamente por lo que creo que esta paleta puede ser una paleta de viaje básica perfecta el precio es de 67 lo voy a mirar porque lo he mirado antes de hacer el vídeo 67,99 que hombre pues casi 70 pavos hay que pensárselo hay que pensárselo y mucho pero de verdad que mira es que es tan bonita es tan bonita de todas maneras no os voy a decir hasta el final de vídeo si de verdad yo me la compraría o no porque esta me la han regalado mis amigas pero me voy a guardar esa opinión al final del vídeo ahora os voy a dejar con este maquillaje que os voy a enseñar como se trabajan las sombras si se trabajan bien si sueltan mucho residuo si al final pues hombre es muy bonita pero si después no se trabajan bien las sombras o sueltan mucho residuo pues a lo mejor no merece la pena de comprársela ¿ok? así que nada os voy a dejar con este maquillaje de como me lo he hecho y al final del vídeo os voy a contar si yo me la compraría si no y si de verdad merece la pena así que vamos con el maquillaje vale tengo aquí enfocado los ojos ¿vale? para que lo veáis mejor y bueno voy a empezar por el tono arrows de todas maneras os estaré dejando una imagen del tono que es ¿vale? porque mi pronunciación del inglés pues no es buena y con una brochita así tipo pues sueltita ¿vale? esta es de Alespres una brocha genérica me voy a estar mirando aquí en el espejo ¿vale? porque si no en la cámara no atino voy a ponérmelo en lo que es la cuenquita del ojo es un tono como anaranjado teja muy bonito y me lo voy a poner para hacer lo que es la transición entre el arco de la ceja y lo que es el el tono del párpado ¿vale? el párpado móvil no me he puesto prebase porque quiero ver cómo actúan estas sombras sin ningún tipo de prebase ni de sujeción antes ¿vale? simplemente tal cual aunque si os gusta este tipo de vídeos de maquillaje me lo dejáis en comentarios abajo y os haré más maquillaje con esta paleta pero vamos la estamos probando así que tal cual en el ojo en bruto tal como es mi piel ¿vale? perdonadme si se desenfoca un poco de vez en cuando pero es que tengo el zoom activado a tope para que lo veáis bien y bueno me voy a hacer un ojo el otro me lo hago fuera de cámara para no tener hacer vídeo aquí tan largo ¿vale? así que voy a empezar por este ojo me estoy difuminando bien lo que es la sombrita esta que como digo es la Rose que es un naranja teja precioso ahora voy a coger la sombra Spacey que con esta brochita que también es de no sé de dónde es me la puso mi amiga en el calendario de asiento mi amiga Vero pero es perfecta para poner sombras un poquito más precisas ¿vale? es de este tipo ya os lo estoy enseñando para que lo veáis bien y bueno voy a coger la sombra Spacey que es como un moradito ya lo habréis visto en los swatches pero bueno es como un moradito oscurito como un berenjenita voy a sacudirla ¿vale? y me la voy a poner en la cuenquita ¿vale? entre el párpado móvil y el párpado a ver si esto quiere enfocar y no me desenfoca tanto entre el párpado móvil y el párpado fijo ¿vale? para hacer como más profundidad en el ojo entonces me la voy a poner encima de la de la sombra Rose la naranjita para ya os digo dar profundidad al ojo y como esta brocha es más precisa pues no se va a esparcir tanto va a ser la voy a poner precisa ¿vale? la sombra va a ir precisa la verdad es que la pigmentación de esta paleta es brutal pero brutal vamos y con la misma sombra voy a coger un poquito más y voy a a sacudir me voy a hacer como de mitad del ojo hacia afuera ¿vale? la piel todavía no me la he maquillado cuando me hago maquillaje es así que son con tonos tan fuertes y tan marcados me hago primero los ojos primero por si cae producto y poderlo limpiar y segundo porque así luego con el corrector y con el maquillaje y todo eso podemos perfeccionar la zona para las que no somos maquilladoras profesionales pues es la técnica perfecta no soy maquilladora no sé si lo he dicho ya pero bueno lo digo y yo lo hago a mi manera ¿vale? soy autodidacta y no lo hago perfecto así que si hay alguna maquilladora por aquí pues que me perdone porque lo hago a mi manera ¿vale? y bueno cuenquita del ojo y mitad externa sacándola hacia afuera del del párpado móvil la verdad que sin ningún tipo de prebase pigmentan mogollón ya veis que apenas cojo producto lo cojo una vez y y a lo mejor vuelvo a coger un poquito para algún toque pero normalmente con una pasada de la brocha ya podemos hacer el ojo vamos ya podemos pigmentar el ojo no hace falta ir cogiendo producto porque el producto pigmenta muchísimo y bueno voy a difuminar muy bien lo que es el corte ¿vale? porque no me gusta que se vean cortes aunque luego repasaremos y todas esas cosas mirad que bonita vale voy a coger la sombra passion que es la sombra más especial para mi de esta paleta porque es divina es la que más me ha gustado y es una duocromo no llega a ser duocromo porque según le da la luz no se ve así diferente pero es una mezcla de dos de dos sombras ¿vale? que hacen como el mármol y cuando se hundan crean un color precioso es una de mis favoritas de la paleta y bueno lo voy a utilizar con esta brochita que es de Kiko la brochita es la 202 y es una brochita tipo lengua de gato para aplicar sombritas en crema ¿vale? en crema o cremosas ¿vale? entonces voy a aplicarla ahí veis no voy a sacudir ni nada simplemente voy a aplicar en la mitad del párpado móvil hacia adentro arrastrando la brocha espero que lo estéis viendo me da coraje que se desenfoque pero es que cuando aumento el zoom esta cámara desenfoca entonces tengo que estar muy pendiente de que se esté viendo yo me estoy mirando en un espejito ¿vale? en el espejito de la paleta que es grandísimo es que es preciosa preciosa voy a primero aplicarla como digo con la brochita de lengua de gato ves que queda tan bonita pero voy a coger el dedito con el dedito limpio voy a aplicármela yo encima de esta ¿vale? esta sombra con el dedo así tan cremosita pues coge más producto no os preocupéis que se vean los cortes porque luego vamos a difuminar voy a coger la brochita sin más producto simplemente para extender el producto que ya tenemos ahora voy a coger otra vez la brochita esta con la que hemos cogido la sombra Spacey que es la moradita la que es el tono la vamos a sacudir de nuevo y voy a difuminar los cortes entre la sombra Passion y la Spacey ya sabéis que la clave de un buen maquillaje es que no se noten los cortes así que es difuminar 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 después vamos a ver qué tal el desprendimiento de sombras se han desprendido muchas sombras y demás vamos a analizarlo todo pero bueno de momento creo que está quedando muy mono tengo que deciros que estoy improvisando no tenía pensado el maquillaje que quería hacer quería probar sombras y bueno tenía claro que la sombra Passion la quería probar pero no sabía en qué momento la iba a aplicar y bueno me está quedando muy mono bueno ahora con la sombra Filthy o Falzy o no sé cómo se dice en inglés Filthy vale la estaréis viendo como digo voy a poner imágenes que es muy rosita palo y una brocha así larguita suerta ya os digo que las brochas el tema de las brochas podéis coger la que queráis mientras que se sintáis a gusto vale yo siempre soy libre en este sentido cuando me maquillo no tengo normas voy a ponerme por encima de la cuenquita del ojo lo que es el arco de la ceja voy a ponérmela porque es un rosa muy palidito que creo que va a iluminar muy bien y esta brochita al ser tan suelta no coge tanto producto aún así la sombra es suavita voy a aplicarla también por el cuenco por la cuenca de la soja de la soja por el cuenco del ojo donde tenía puesta la space vale para integrarla con la parte de arriba vale como es la brocha tan suelta y la sombra tan clara no va a afectar a la cuenca vale simplemente la va a integrar veis que no se nota apenas es como para iluminar un poquito el arco de la ceja y listo y también con esta no voy a cambiar vale la voy a limpiar un poquito con la mano misma porque ya os digo que la sombra es muy fina voy a poner hipnotic vale que es un marrón muy clarito también y la voy a poner un poquito más precisa sin llegar arriba del todo vale pero en la zona esta para que difumine más porque me estoy viendo la cuenca un poquito marcada y la quiero difuminar mucho más veis ahora ya se nota menos la cuenca marcada perdonadme que me muevo tanto pero es que de verdad las que sois youtuber profesionales como hacéis para quedaros quietos en un sitio y que no se mueva la cámara para toda bueno la cámara en realidad me muevo yo pero quiero centrar la imagen y no puedo vale pero bueno intento lo intento cada vez lo intento más yo no soy youtuber profesional y esto es lo que pasa bueno ahora que mono me ha quedado por dios ahora voy a iluminar lo que es lagrimal del ojo vale con una sombrita que hay aquí muy muy mona que además es duocromo también y es la flower power y con el mismo dedo vale me lo voy a aplicar flower power y lo aplico aquí para iluminar un poquito lo que es esa zona y con la tantric vale la flower power queda muy chula pero voy a probar la tantric que me parece que es más cremosita y me la voy a poner encima ajá esta es más cremosita la tantric es más cremosa y la flower power es más como pigmento prensado o algo así o como glitter vale y me parece que queda súper mona y bueno con la misma brochita ya que estamos la vamos a limpiar ya que la hemos usado para tonos muy claritos que no manchan voy a integrarla así con la parte de dentro del ojo me parece que queda buenísima voy a coger una toallita bueno antes de nada deciros que ha que ha caído un poquito de pigmento y de glitter vale de la sombra pero muy muy poco vale apenas podéis apreciar que apenas nada y eso quiere decir que las sombras son buenas que se acieren bien y que no son sueltas vale y es un punto muy a favor de esta paleta ahora voy a limpiar un poquito con la toallita vale por aquí para quitarlo un poquito que haya podido caer y vamos a hacer la parte de abajo del ojo vale con esta brochita que es así biseladita biseladita vale enfoca por favor cámara y es de las nuevas brochas que ha sacado Mercadona quiero haceros la parte de abajo vale estas las brochas que han sacado Mercadona que bueno tenéis un vídeo hablando sobre ellas lo dejaré abajo en la cajita de información voy a coger la sombra a rose y la voy a poner a ras de la línea de la línea de agua muy a ras como sombra base veis y ahora voy a coger la spacey también la sacudo un poquito y la voy a poner no la voy a poner por todo el ojo simplemente la voy a poner mitad del ojo hacia afuera todavía más a ras de las pestañas que la otra ¿ves? haciendo lo que es el corte así hacia afuera que luego nos preocupe que vamos a a perfeccionar y a difuminar ¿ves? duocromo vamos a cogerla y la vamos a poner de mitad del ojo hacia dentro esta así pues no se nota mucho porque está puesta en muy poca cantidad pero quería hacer el mismo efecto que quedara como el mismo efecto por arriba y por abajo y ahora con esta brochita que hemos cogido para poner la sombra spacey que es un poquito más precisa ¿vale? vamos a coger otra vez la spacey la vamos a sacudir muy muy bien y vamos a integrar esta que hemos puesto aquí y la vamos a volver a integrar muy bien vamos a volver a integrar todo con la sombrita de abajo ahora vamos a limpiar de nuevo ¿vale? lo que ha caído y vamos a proseguir con el maquillaje ahora voy a coger este lápiz de ojos en toro malva de Deliplu que bueno no me acuerdo si fue de una colección o no si es el 103 que es un malva oscuro ¿vale? y no me acuerdo de eso ya os digo no me acuerdo si fue de una colección o fue algo que está en elinear fijo ¿vale? pero bueno me venía muy bien para la ocasión y lo que voy a hacer es delinearme por dentro el ojo con este tono que es muy parecido a los tonos que llevo voy a coger el espejito porque aquí en la cámara no me veo bien y voy a delinearme toda la línea de agua con este tono y me parece un tono precioso ¿veis? que le integra muy bien el color me iba a poner negro pero he pensado que este me vendría muy bien para integrar el tono y hacer como un todo en uno del ojo no me voy a delinear simplemente me lo voy a dejar así para no quitarle protagonismo a las sombras ahora voy a ponerme esta máscara de pestaña que me venía en el calendario de aviento de Kiko que es volumen standout y es pues negra ¿vale? una máscara negra de Kiko y me la voy a aplicar la estoy probando por primera vez aquí con vosotros a ver si consigo que veáis bien las cosas porque la verdad es que las máscaras de Kiko a mi me encantan había una en concreto que me flipaba en dorada pero nunca más la volví a ver no sé si es que le cambiaron el envase o que la quitaron la retiraron o yo que sé y la verdad es que está muy muy bien mirad este ojo ¿vale? y mirad mirad este tengo las pestañas para abajo esa es mi forma natural de las pestañas para abajo y aquí pues no es que sea la panacea ¿vale? pero sí que se notan un poquito más levantadas se notan un poquito más levantaditas y nada voy ahora a a darme un poquito en las pestañas de abajo una mejita nada más voy a maquillarme el otro ojo y volvemos las cejas me las he hecho con este tinte de pestañas y de la gama poligénica de Belle ¿vale? que bueno este tinte me venía en el calendario de los vientos de este año y la verdad es que es perfecto perfecto para mis cejas porque es que no se nota la diferencia es mi tono completamente y voy a utilizar también esta prebase ¿vale? también que me venía en el calendario para irritaciones para pieles con rojeces irritaciones y demás voy a utilizarla porque es verdad que hoy tengo bastantes rojeces como prebase ¿vale? es un primer que bueno tiene un poquito de color pero imagino que esto se va a fundir luego en la piel ¿vale? entonces me lo voy a aplicar así en los cuatro puntos cardinales de la piel como yo le digo y ahora me lo voy a extender con la esponjita que también estoy estrenando estoy estrenando cositas para que veáis cositas de lo que me ha salido en los calendarios de aviento que si bueno si me seguís por Instagram os lo dejaré por aquí pues me habréis visto abrirlo y si no pues en destacado os he dejado lo que venía cada día en cada en cada calendario ¿vale? y esta esponjita venía en el calendario de Kiko y bueno no tengo ni a ninguna esponjita de Kiko y la vamos a utilizar voy a coger el espejo para verme porque si que es verdad que ahí en la cámara pues no me veo del todo bien y bueno voy a extenderme este primer que se supone que esto te va a dejar la piel preparada para lo que viene la textura es muy jugosa y bueno la verdad es que no noto yo gran cosa se supone que bueno será para no sé prepararte la piel como digo para el maquillaje pero yo a la hora de aplicarlo ahora mismo pues no noto nada del otro mundo si es verdad que noto la piel un poquito más jugosa pero las rojeces siguen ahí hombre milagros tampoco creo que vaya a ser pero bueno ahí queda bueno voy a ponerme un precorrector a mi me gusta yo tengo los héroes marcados y me gusta ponerme el precorrector y voy a utilizar este también de verde de la gama poliangénica este si no me venía en el calendario lo compré yo vamos es el juice free skin y bueno pues este que ya os hice un vídeo en IGTV maquillándome con estos productos que compré tengo también la base que es la que voy a usar hoy y bueno lo que menos me gusta de este corrector es muy mono es muy cookie pequeñito todo eso lo que menos me gusta es la pipeda porque esto cuando se acabe va a costar mucho sacar producto y aún así teniendo producto cuesta sacar producto de la pipetita pero bueno quizás sea la razón por la que no vuelva a repetir con él porque sí que es verdad que me gusta mucho pero después pienso que voy a desperdiciar mucho producto así que bueno no creo que vuelva a repetir con él pero el producto es un productazo ¿vale? con la misma esponjita me lo voy voy a coger el espejo otra vez y me lo voy a extender a toquecito y con cuidado de no estropearme el maquillaje que me había hecho ya en los ojos este corrector es muy muy hidratante y es perfecto para piel seca ¿vale? contornos de ojos secos en general y como es mi caso pues me viene muy bien yo me lo aplico por la rojece y por la zona baja del ojo lo que es la la ojera y ahora sí que sí me voy a poner la base de maquillaje que en este caso voy a utilizar la de la misma línea de Belle la Use Free Skin que es una base especial para piel seca en el tono 02 natural que es una base que me flipa lleva extracto de quinoa jugo de aloe vera y extracto de té blanco me encantan los ingredientes que lleva y bueno esto es la misma pipetita es cómodo a la hora de aplicarlo porque no tienes que andar echándotelo así en la piel ni nada pero me pareció que se había caído producto pero no ha sido imaginaciones mías pero a la hora de aprovechar el producto pues no creo que sea el más adecuado aún así esta base puede que repita porque esta base sí que me flipa es perfecta como digo para piel seca y deja la piel muy jugosa aspecto jugoso piel glow que es el aspecto que a mí me gusta si no te gusta ese aspecto pues obviamente no es tu base gracias a Dios en el mercado tenemos un montón de bases para diferentes acabados según nos guste a cada persona es una base que al principio queda blanca ¿vale? porque yo cuando la probé pensaba que era porque me quedaba blanca pero después se va como adaptando a tu tono de piel y se queda un poquito más integrada en tu piel ¿vale? hay que dejarle un poquito de tiempo a esta base voy a dejar un minutillo o dos que se asciende un poquito la base estoy intentando dejar en la esposa que se caiga y se cae otra cosa esto es un anti tutorial de maquillaje porque soy súper torpe pero bueno voy a dejar que se asciende un poquito y proseguimos con el maquillaje que me voy a poner corrector otra vez de nuevo y ya iré por los productos en polvo voy a ponerme como os he dicho corrector ahora sí y voy a usar este que me vino en el calendario de aviento por probarlo no lo he usado hasta ahora es el liquid ace concealer que es el bueno no tiene número no sé si es que es único que no tiene más más tono es muy clarito por eso lo uso como segundo corrector porque quiero que me ilumine la zona que me termine de tapar lo que tengo y que me ilumine la zona entonces vamos vamos a probarlo pues sí es clarito no sé qué tal va a tapar porque ya digo ya digo que es clarito y bueno voy a extenderlo voy a volver a coger la esponjita por cierto la esponjita muy bien me ha encantado muy bien tiene una textura más o menos consistente sin llegar a ser dura ni demasiado blanda y creo que extiende muy bien el producto me ha gustado la esponjita de esquico pues la verdad es que cubre cubre así que es verdad que es clarito y como precorrector a lo mejor no me valdría pero como corrector en sí y si tienes poquitas ojeras creo que está muy bien sí 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 está muy bien así que bueno ni tan mal hombre mi ojera no me la va a quitar nadie porque es que tengo una ojera muy marcada y fuera parte es que estoy siempre cansada pero fuera de eso creo que ni tan mal bueno voy ahora a utilizar productos en polvo esta base sí que es verdad que luego se asienta con la piel pero aún así creo que me queda un poquitín clarita y yo normalmente lo suelo suplir pues echándome un poquito de polvos y luego bronceador y esas cosas voy a probar con el polvo este nuevo que me vino en el calendario de Bel de este año es el 01 New y es el polvo de la línea Hidra de ácido hialurónico de la gama y polergénica y bueno voy a utilizar una brochita que sea pues a ver cual cojo voy a utilizar esta vale que es de de Mercadona del año La Polka que es bastante sueltita porque lo que quiero es que me deje el acabado me fije el maquillaje y me deje un acabado más o menos ligero que no sea ahí pegote ni nada entonces con esta brocha creo que lo consigo más que nada porque luego me voy a poner también bronceador y no quiero que se haga ahí el pegotazo el pegotonazo bueno pues me voy a mirar en la cámara ahí en la cámara en el espejo porque me lo he explicado mirando la cámara y tengo que deciros que me encanta o sea deja la piel en la cámara no lo vais a poder apreciar no lo sé la verdad pero deja la piel como aterciopelada como porcelana y si encima tiene ácido hialurónico pues me parece que va genial así que me ha gustado ese producto nuevo de Belle que no había probado y ahora sí me voy a poner colorete voy a probar uno de Kiko veis que estoy probando cosas porque me han venido cosas en el calendario de aviento tanto de Kiko como de Belle que son de maquillaje y quería probar cositas así nuevas y voy a probar este que es un tono melocotón que creo que puede ir muy bien con el maquillaje que llevo en los ojos es el tono Smart y es el 06 ¿vale? y es un tono melocotón muy bonito para que lo veáis tono melocotón precioso el 06 y voy a utilizar ¿qué voy a utilizar? pues voy a utilizar a ver siempre utilizo la misma y quiero utilizar otra ¿vale? pues siempre utilizo la de Primar de Mini que me encanta para el colorete pero bueno esta vez voy a utilizar esta que es de Maiko y es la brocha 1005 tiene ese aspecto y me encantan esta brocha de Maiko me encanta no descarto hacerme con más brochas de Maiko porque son geniales y bueno voy a intentar usar el espejo para verme mejor el color es muy sutil pero muy bonito pigmenta muchísimo creo que de Kiko no había probado ningún colorete creo vamos ningún colorete de la línea normal ¿vale? de los de colección de Navidad sí siempre pruebo coloretes y siempre compro iluminadores coloretes y todo eso las que me seguís pues sabéis que es así pero de la línea básica de Kiko nunca había probado un colorete y la verdad es que me está flipando mirad aquí no llevo y aquí sí no sé si la cámara y la luz está blanca podéis apreciarlo pero aquí en vivo y en directo me flipa muy bonito y creo que le da a las manzanitas ese aspecto jugosito que todas queremos llevar me encanta yo siempre con lo que resta sin coger producto me pongo aquí en la nariz en la barbilla y en la frente y precioso la verdad es que es muy bonito me ha encantado y yo soy la tonta de los coloretes así que viene otro colorete creo recordar lo probaré porque es que oh my god que bonito es bueno ahora voy a coger el bronceador que voy a coger a ver vamos a ver voy a coger este el año pasado me vino uno y esta vez pues me ha venido otro este es el 01 Zunkist Bronze es un tono como más claro creo o más oscuro del año pasado o algo así y voy a coger la brochita esta como biseladita así más compacta que me puso Vero en el calendario de aviento mi amiga Vero y voy a coger el producto y me lo voy a poner un poquito como por por lo que es el corte ¿vale? el cortecillo este a mi lo bronceado muy o sea no me sale como se llama cuando te haces el bronzer bueno el marcado ese a mi eso no me gusta y este lo que veo es que es demasiado demasiado sutil vamos que no lo noto creo que es más claro que el que me vino el año pasado porque el del año pasado me encantó y este es que es mi piel y mira que yo soy blanca no noto nada como si no me lo estuviera echando nada vamos igual bueno pues nada lo echaremos por si en algún momento quiere aparecer por aquí no he notado nada la verdad no sé si ustedes en cámara lo notaréis pero yo no noto nada así que bueno me sigo quedando con el del año pasado que es un tono para mi más adecuado y yo soy blanca la que sea morena no sé pero bueno ahí está imaginemos que lo llevamos que lo llevamos ahí no sé no se ve pero bueno ahora voy a coger un labial y también quiero probar un labial de los nuevos que me han venido tengo varios por probar no me decido pero creo que voy a probar el a ver a ver este de Kiko que es el tono 02 y creo que es de la colección Holiday no lo sé si es de la colección Holiday no pone nada de la colección Holiday pero bueno es el tono 02 y es así de mono es un mini y me encanta y lo voy a probar con este delineador que también me vino en el calendario este es de Kiko el tono 507 y creo que son tonos muy parecidos voy a coger el espejito los delineadores de Kiko tanto de labios como de ojos tienen muy buena calidad yo ya los conozco porque tengo muchísimos y a pesar de ser el lápiz son súper cremosos no son para nada secos y este en concreto me encanta yo suelo cuando me delineo el labio suelo pintarme un poquito por dentro porque así luego garantizo que me va a durar un poquito más el labial entonces solo un poquito sin llenar todo el labio solamente una mejita pigmentar un poquito el labio ¿veis la diferencia? y arriba hago lo mismo que es buenísimo vamos esto te lo quieres pintar tú una más con el delineador y es que no te hace falta labial porque es muy mono y ahora voy a coger el labial que os he dicho que es el 02 este mini de Kiko que es un rosita muy mono y me lo voy a pintar oye divina de la muerte me encanta y con los ojos pues le da un toque super chulo la verdad así que me encanta mi maquillaje super mona divina me flipa bueno y con todo esto que os he hablado de la paleta ¿qué opino? si merece la pena si no merece ¿qué tal las he trabajado? la paleta para mi gusto personal esto está en cada uno ¿vale? pero yo os voy a dar mi opinión para mi gusto personal la paleta merece muchísimo la pena la new que es la anterior a esta como os he contado merecía muchísimo la pena y sigue mereciendo la pena y esta 100% tenéis que tenerla es una paleta cara lo sé es difícil de invertir en paletas de este tipo con el precio que valen pero de verdad yo prefiero invertir en esta paleta que vale 70 euros casi que tener 10 paletas diferentes que al final si te cuestan 10 euros cada una pues al final es casi lo mismo ¿vale? entonces yo compraría esta paleta ya sabéis que me la han regalado mis amigas pero yo la compraría sin dudarlo y y creo que que se va a convertir en mi paleta de de cajón como yo le digo una paleta básica que siempre voy a tirar de ella cada vez que quiera maquillarme además trae tonos que son muy yo ¿vale? porque yo no quiero no me gustan los colores estridente amarillo verde rojo y cosas así muy estridentes no me gustan son más tonos neutros rosados borgoña el tono que trae esta paleta los tonos que trae esta paleta new rosita todos esos me encantan y creo que con las dos paletas que tengo tanto la new como la la naughty creo que podría maquillarme toda la vida sin necesidad de más paletas alguna paleta de colores estridente por si algún día me da por maquillarme de yo que sé pues con colores estridente porque son carnaval o algo así o que me apetezca en ese momento pero no creo que necesiten más paletas más allá de estas dos es mi gusto personal que me gustan las paletas con colores new si eres de colores estridente y colores fuertes pues a lo mejor vas a necesitar otro tipo de paletas pero creo que la pigmentación es brutal brutal y que el acabado maravilloso las he trabajado muy bien no he tenido que estar ahí difuminando difuminando no ha caído apenas polvo no ha caído residuo es la paleta de mi vida esta y la new así que nada les agradezco a mis amigas que son las que me han regalado estas dos paletas que espero que Julia Beauty no saque otra paleta más de este estilo porque entonces pues todos los años por mi cumpleaños necesitaré una paleta de Julia Beauty pero bueno de momento con estas dos estoy súper contenta así que nada pues me despido ya quiero que me dejéis en comentarios si os ha gustado la paleta y si os gustaría comprarosla o por lo contrario pues no nos apetece gastaros ese dinero en una paleta de maquillaje por muy buena que sea ¿vale? y nada más pues darle un like suscribiros al canal comentar y toda la información en la cajita de información ¿vale? en la cajita de abajo os voy a dejar toda la información y los enlaces pues de las cosas que os pueda dejar ¿vale? así que nada un besito y nos vemos en el siguiente vídeo chao y nos vemos y nos vemos en la cajita de abajo